Bueno, estamos ya acercándonos al comienzo, ¿sí? Queremos darles la bienvenida a las séptimas jornadas de, en este caso, la práctica profesional de orientación vocacional y ocupacional de la Facultad de Psicología. Estamos terminando de acomodarnos, faltan algunos colegas que están en camino y a punto de llegar. Pero bueno, queríamos comentarles en principio cómo vamos a trabajar el día de hoy, hoy, esperando básicamente los aportes, comentarios, discusiones, reflexiones de todos los colegas y futuros colegas. En principio, les quería comentar que el horario que tenemos estipulado para trabajar el día es hasta las 12.30 y tenemos una agenda bastante comprimida, de modo tal que, bueno, queremos respetar los tiempos, así podemos darle lugar a la palabra a todos los que estemos aquí con intenciones y ganas de dar nuestros comentarios y reflexiones. La jornada, le hemos puesto un título que nos interesó en este momento, que alude a la formación y la actualización en orientación, orientación para la educación y el trabajo, desafíos y abordajes posibles. A ver, nosotros creemos que el campo mismo de la orientación es un campo muy dinámico, cambiante, que se transforma y requiere justamente de actualizaciones y de formación. El propio problema que aborda la orientación nos plantea esto, que constantemente tenemos que revisar los marcos teóricos, los conceptos y las prácticas, las intervenciones. Y por eso consideramos que, bueno, reunirnos una vez por año siempre resulta interesante y fructífero para poder conocer nuevas perspectivas. Pusimos el foco y el énfasis en la educación y el trabajo porque son originalmente los ámbitos donde la orientación ha hecho sus aportes principales. Pero seguramente luego de las exposiciones que hagamos a lo largo del día de hoy, vamos a ver que esos campos, esos ámbitos quedan como limitados, en todo caso no son los únicos para entender los problemas de orientación en la actualidad que afrontan las personas en nuestra sociedad. Bueno, paso a contarles cómo vamos a organizar la exposición en el día de hoy. Hay dos mesas principalmente. No voy a decir todos los expositores, pero vamos a ir planteando a medida que se vaya desarrollando. La primera mesa es de orientación y educación, esa es la temática, la cual vamos a trabajar durante una hora, de 9.50 a 10.50. una segunda mesa que es de orientación y trabajo, que también nos va a llevar una hora aproximadamente, y vamos a dejar 40 minutos, si es necesario nos podemos quedar un ratito más, para el debate, las discusiones, los comentarios, etc. Tengamos en cuenta esto entonces, que a medida que vayan escuchando seguramente les surgirán ideas, reflexiones, preguntas. Vayan teniéndolas presentes y las vamos a poder plantear entre todos sobre el final de la jornada. Sabemos, porque vimos la lista de inscriptos, que aquí hay docentes, que hay estudiantes, que hay graduados de diferentes disciplinas, pero básicamente del campo de la psicología. Creemos que el campo de orientación, como les decía, es un campo de formación específica. En el área de grado tenemos dos asignaturas de la facultad de psicología que ayudan a introducirse en el campo específico a los alumnos que luego van a ser profesionales de la psicología. Bueno, a la vez, desde hace ya tres años, en el área de posgrado tenemos un programa de actualización en psicología de la orientación, que, bueno, un poco recoge parte de todas las inquietudes que van surgiendo y que se van planteando como interrogantes y problemas en nuestra práctica actual y en los problemas que nuestra sociedad afronta. Bueno, los invitamos a los estudiantes a participar de los espacios de la cátedra, a los graduados a acercarse a la formación particular que estamos dando, que comienza ahora en pocos días en el mes de abril, en el área de posgrado. Bueno, y a los docentes a insertarse y acercarse a todos los espacios de intervención y servicios que la cátedra y los diferentes ámbitos de la universidad tiene disponibles para, bueno, un poco asumiendo el compromiso de ayudar a los jóvenes en este caso, y los estudiantes en términos más amplios, a construir su futuro. Esto es un poco la intención y el interés que va a guiar nuestro día de hoy, que es ayudar, en este caso vamos a ver de qué modo, pero ayudar a los jóvenes y a las personas que participan en nuestra sociedad a construir su futuro y a desarrollar vidas más sustentables y más satisfactorias. Bueno, dicho esto, nuevamente les damos la bienvenida y que tengamos una jornada muy productiva de trabajo y de intercambio. Muy bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Viviana Valenzuela. Formo parte de la materia Orientación Vocacional y Ocupacional. También coordino el programa Actualización en Psicología de la Orientación. Voy a estar aquí coordinando la primera mesa, que es la mesa de Orientación y Educación. Vamos a llamar a las ponentes del primer trabajo, Conectarse para Orientar. Mientras tanto, mientras lo cargo. Bueno, esta primera presentación se llama Conectarse para Orientar, una experiencia de Orientación Vocacional en Línea. Y está a cargo de profesionales que integran el departamento DOE Virtual. Bueno, Alejandra García es la jefa de ese departamento. Ahora se van a presentar ellas también. Que responden a la dirección técnica del programa Orientación al Estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Depende del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, les dejo también para que ustedes hagan su presentación. Lo que, para organizarnos un poquito, como decía Leandro, la idea es que pasen las tres presentaciones, que ustedes tomen notas de sus preguntas y que después hagamos las preguntas al final con todo el equipo para generar un pequeño intercambio de todas las ponencias juntas. Buenos días. Bueno, disculpen la demora. Nosotros somos parte del equipo DOE Virtual de la Dirección de Orientación al Estudiante perteneciente a la Subsecretaría de Orientación Universitaria de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA. Venimos a presentar conversaciones en línea, una experiencia de orientación vocacional mediada por tecnología. ¿Funciona esto? Es muy bueno presentar tecnología y que no funcione la tecnología. Es irónicamente hermoso. Puede ser la pila. Ahí está, muy bien. Era para que vean la fotito nada más nuestra, para que tengan en claro que somos parte del equipo. La licenciada Alejandra García, que es la jefa del equipo DOE Virtual. Licenciada Natalia García Morillo, que está a mi lado. Licenciada Adriana Maza, me toca presentarme. Licenciada María Lorena Rivero. Y la licenciada María Lila Solano, que no está presente en este momento. Bueno, nuestro trabajo en realidad se enmarca en un tiempo de redes. Cuando decimos tiempo de redes, lo que invitamos a pensar es que quizás los consultantes de orientación, la mayoría han nacido cerca del año 98, 99, 2000, es un tiempo donde ya la internet estaba totalmente instalada y son los que denominamos nativos digitales. Es decir, la tecnología está entre ellos y en esta época actual sabemos que circulan por esos lugares. Entonces, parte del desafío es cómo vamos a insertarnos nosotros los orientadores desde ahí. También pensando en la forma en cómo ellos se comunican, el lenguaje que utilizan, las reglas, las normas. Hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que pensar y repensar, como decía Leandro, para instalar algo de lo que tiene que ver con la orientación allí. Y bueno, más o menos para instalar algo de lo que es la historia del chat, creamos una línea de tiempo para que más o menos tengan una idea de cómo fuimos construyendo este proceso. En el año 2009, fue la primera experiencia en un foro en el sistema de UBA 21. Fue un espacio dentro de lo que es el primer día que tienen ellos en UBA 21, donde en ese foro los invitamos a presentarse y a que cuenten un poquito por qué querían estudiar en la universidad y acompañarlos en esa idea. Luego, hubo una prueba piloto en el año 2011, que fue un taller semipresencial. En ese taller, digamos, también tuvimos la participación en un foro, pero con una sola escuela de caballito. Y a partir de eso, digamos, surge la idea de hacer un taller virtual, que es algo que se instala, actualmente lo seguimos haciendo, y en esos talleres virtuales es donde ingresa el primer espacio de un chat. Era un chat que en realidad estaba, digamos, puntualizado en un solo día, que, digamos, en una hora determinada se invitaba a los estudiantes a participar allí. Esa experiencia nos invita a hacer, digamos, un canal de chat dentro del equipo DOE, y, digamos, conjuntamente participan las dos actividades actualmente. En el 2019, hacemos talleres virtuales y chat. Bueno, yo un poco continuando lo que decía Adriana, esta inquietud del chat justamente surgió en la presencia cotidiana que tenemos de la tecnología digital y que a nosotros nos invitó a repensar nuestra práctica. Si bien la primera vez que utilizamos el dispositivo de chat estuvo dentro del marco de los talleres virtuales, después nos surgió la inquietud de poder responder una consulta en un tiempo real, bueno, nuestro trabajo se llama conversaciones en línea, que de hecho nosotros, cada vez que nos conectamos, generamos una conversación entre él o la psicóloga orientadora o psicólogo o psicólogo orientadora y un consultante. Y en ese momento es que es en el uno a uno que este dispositivo se implementa. Bueno, muchos de ustedes habrá hecho uso de esto o habrá consultado por chat alguna oportunidad. Y uno de los objetivos por los cuales también seguimos como revisando esta intervención y llegamos al chat actual, es que por un lado pretendíamos ampliar nuestras intervenciones en orientación vocacional. Porque no todos, si bien nuestra mayor población con la que trabajamos son jóvenes, no todos podían acceder a talleres o actividades presenciales de orientación vocacional. Y el chat posibilitaba quizás que ellos hicieran una primera consulta en línea. Y por otro lado, si bien tenía que acabar con ampliar nuestro campo de acción y responder estas primeras consultas que en su mayoría tenían que ver con consultas de la Universidad de Buenos Aires, a medida que íbamos avanzando en el uso de este dispositivo y de esta herramienta, fue que empezamos a darnos cuenta que empezaba a tener otros objetivos. También nos permitía difundir nuestras actividades, también permitía empezar a generar una primera consulta de orientación vocacional. Y algo que nosotros también no mencioné, teniendo en cuenta la cantidad de afluencia de consultas que tenemos en la página web, en nuestra página web, decidimos utilizar ese afluente de consultas como el ingreso al chat. O sea, buscamos algo que fuera accesible para todos, gratuito, y se ingresa desde la página. O sea, no es necesario crearse un usuario para poder chatear con un psicólogo o psicólogo orientadora. O orientadora o orientadora. Lo que sí, por ejemplo, son tres días en donde hay horarios estipulados. En esos horarios nos conectamos para responder las consultas. Y acá más o menos hicimos una captura de pantalla de cómo pueden ingresar. Bueno, quizás no se ve bien, pero con solo clickear se comienza. Y el comienzo del chat, además de una bienvenida, por supuesto, se le pide una serie de datos generales. Que después Lorena va a contar acerca de unos datos estadísticos. Y algo que también es importante destacar es que, en principio, como contaba Adriana, como la primera experiencia fue en el marco de una plataforma Moodle donde desarrollamos los talleres, pero cuando esto empezó a tener un mayor crecimiento, esto significó que el equipo de profesionales de la DOE realizáramos una especie de formación, de poder un ensayo de esas consultas. Entonces, tuvimos un tiempo de formarnos, de hacer consultas, de simular consultas. Y eso nos permitió, por un lado, un manual de procedimiento de cómo manejarnos, los pasos quizás a seguir. Y también, si bien la consulta se construye en cada caso, lo que nos permitió ese ensayo de consultas fue también construir una serie de respuestas a aquellas preguntas más generales. Por ejemplo, si preguntan por UBA21, por el CBC, que es más concreto, de inscripción y demás, los contestamos, porque a veces quien esté conectado en línea no tiene una única consulta. Entonces, este tipo de respuestas más estandarizadas, igual no es que preguntan y se le manda la respuesta estandarizada, sino que se hace toda una especie de, primero, preguntar qué es lo que necesitan y demás, pero eso también nos ayudó a agilizar un poco la dinámica del chat, para que quien esté conectado tampoco tenga que esperar tanto, digamos. Bueno, y como les decía, en el 2018 se incorporamos una encuesta y Lorena les va a contar sobre los datos que venimos recogiendo de esa encuesta. Bueno, perdón. Buen día. Como les decía recién Natalia, nosotros en el comienzo del contacto con el consultante se les pide que ingresen una serie de datos que nos dan datos sociodemográficos, nombre, edad, en la localidad desde donde está conectándose y demás. Y al finalizar, como decía Natalia, también les pedimos que antes de desconectarse, por favor, completen una encuesta de opinión, para tener un registro nosotros de cómo sintieron que fue el servicio brindado. A ver, un poquito para contarles cómo ha sido desde que comenzó el chat hasta ahora, podemos decir que desde el 2015 hasta ahora han consultado cerca de 2.300 personas. La franja etaria que consultó, podríamos decir que va desde los 14 años hasta los 74, aunque predominantemente los consultantes, claro, predominantemente los consultantes están dentro de la franja que va desde los 17 años a los 23. Un poco para contarles cuáles son las temáticas, Natalia recién comentó algo acerca de las respuestas que vamos estandarizando en relación a las consultas que se van haciendo, ¿no? Pero un poco para contarles las temáticas más relevantes o predominantes, podemos decir que la mayor proporción de las consultas tienen que ver con la situación vocacional de los consultantes, ¿sí? No sé si se llega a ver el gráfico, pero por un lado, el mayor porcentaje está ligado a consultas o dudas sobre su orientación, consultas sobre qué estudiar, cómo se sienten en este momento de elección. En segundo lugar, aparecen aquellas consultas ligadas a nuestras actividades de orientación, ¿sí? Y por tercer lugar, información específica de carreras. Todos esos tres casos los podemos ligar, como decía antes, a situaciones vinculadas a su orientación vocacional. Aparecen otras temáticas, como decía recién Natalia, ligadas a información específica del CBC, cómo es el ingreso a la UBA, cuestiones administrativas o de UBA 21. Pero quería dar como ejemplo una categoría que nosotros la caracterizamos como pases y equivalencias en esto que Natalia hablaba de la evolución de una consulta o el desarrollo de una consulta. Una consulta que empieza como cómo puedo hacer para pasar de una carrera a otra, ¿sí? O de una universidad a otra. Cómo es el trámite específico puede derivar en una consulta netamente de orientación vocacional, ¿no? Repensando cómo está sintiendo ese pasaje, cómo fue este momento de elección en relación a su primera carrera. Bueno, y por otra parte, en relación a la encuesta que decíamos de cierre, la encuesta de opinión, se les pide que contesten tres preguntas que son cerradas, que tienen que ver con describir cómo sintieron que fue el espacio de chat. Si cumplió con las expectativas, si lo recomendaría a otras personas y si volvería a consultar. En general, podemos decir que hay un alto grado de satisfacción, ¿sí? En los tres casos, más del 90% considera que respondimos a su demanda, que se volverían a conectar, que lo recomendarían a otros. Y además de esas tres preguntas cerradas, le damos lugar a una pregunta abierta que es comentarios, ¿sí? Que agreguen lo que les parezca acerca de cómo fue la experiencia de la consulta. Bueno, lo que podemos decir que esto va en congruencia con las preguntas que decíamos antes, ¿sí? Después vamos a mostrar unos ejemplos. Ah, genial, ahí están. Unos ejemplos de respuestas de consultantes, pero si tuviésemos que sintetizar, podríamos decir que las personas que consultan consideran que la información brindada tuviera un acceso rápido debido a información objetiva, clara, pertinente, que además se sintieron acompañados y es importante que haya un profesional del otro lado que los acompañe en este encuentro con la información, ¿sí? Bien, eso. Se llegan a la... Los trajimos como ejemplos, ¿sí? De estas respuestas abiertas. Bueno, es la última parte, así que ya van a poder descansar del chat un rato. ¿Me lo ponés en el slide? Tiki, tiki. Ahí va. Bueno, como se imaginarán, para nosotros pensar el espacio de chat, que claramente, seguramente muchos de ustedes habrán tenido experiencias en chatear desde la página web de algunos servicios, es un sistema muchas veces que está automatizado, muchas veces que está estandarizado, como bien decía Natalia, donde uno a veces, no sé, si tuvieron experiencias de pregunta una cosa y la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, o no entienden lo que uno preguntaron, porque, bueno, tienen como un funcionamiento más automatizado. Bueno, justamente lo que nosotros nos proponemos es algo completamente diferente a eso. La diferencia, claramente, tiene que ver con que todos los que hacemos el espacio de chat somos psicólogos que trabajamos en orientación vocacional hace muchos años. O sea, todo el equipo que está trabajando, ahora estamos, nosotras cuatro, bueno, más Lila que no vino, pero somos bastantes más, hay cerca de 10 psicólogos que estamos trabajando en el espacio de chat. Y todos tenemos mucha experiencia en orientación, no es que es una primera actividad que hacemos dentro de lo que es la psicología. Con lo cual, esto da una manera de leer las consultas bastante particular. Quiere decir que para nosotros no es algo administrativo, no tiene que ver con pregunta, respuesta y nada más, y tratar de resolverlo lo más rápido posible. Muchas veces la dificultad, claramente, también como decía Natalia, es que un mismo psicólogo a veces está atendiendo varias consultas al mismo tiempo, con lo cual eso a veces limita un poco el tiempo de respuesta. Pero, de todos modos, la intención siempre nuestra es la misma. La intención básicamente tiene que ver con que sea un espacio para que el sujeto pueda orientarse. Puede ser esto tanto desde el lado de la información como desde el lado de la reflexión. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Informarse, orientarse. La pregunta muchas veces puede ser, les voy a dar un ejemplo cualquiera, ¿sí? Quiero saber cómo es la carrera de abogacía. ¿Sí? Pregunta concreta. Y uno diría, como psicólogos orientadores, nos preguntaríamos, a ver, si está en una web, está con internet, tiene conexión, ¿por qué no lo buscó? ¿Sí? Pone abogacía, buscador y le aparece la información. De todos modos, se está haciendo esa pregunta en un espacio de chat. Eso para nosotros significa una oportunidad de comenzar a orientarse. A partir de ahí, nosotros empezamos a repreguntar para poder tratar de entender, en realidad, qué es lo que está preguntando, porque la información la tienen. Por eso nosotros decimos que muchas veces... Pasame al que sigue. El espacio de chat es, muchas veces, funcionamos los psicólogos como mediadores entre la información y el consultante. Nos encontramos muchísimas veces también en el espacio de chat, por ejemplo, donde nos dicen, me dijeron que para tal cosa tengo que hacer tal otra cosa. ¿Es así? Y uno diría, bueno, si te dijeron que es así, es así. Pero la pregunta que nosotros hacemos es, ¿por qué lo preguntan en un espacio de chat? Esto tiene que ver con el sentido mediador en relación a la información y los psicólogos orientadores, donde la información sabemos, en los tiempos de redes, como decía Adriana, cada vez es más abundante. Por lo tanto, necesita cada vez más procesos de selección, de comparación, de puesta en sentido. Nosotros decimos que es importante que esta información que circule sea significativa para el sujeto. Quizás lee qué es abogacía, pero no qué es la abogacía para él. ¿Qué otros intereses tienen en juego? ¿Qué otras decisiones se está tomando? ¿Qué otras intenciones, expectativas tienen relación a su futuro? Que esa información que aparece en Internet sin esta mediatización no tiene tanto sentido. Desde ese lugar, nosotros como psicólogos, funcionamos como mediadores. Incluso hay otra palabra, bueno, que se usa mucho en todo lo que tiene que ver con Internet, que es, somos curadores de contenido. Quiere decir que nosotros, cuando le damos la información, no le damos cualquier información. No ponemos nosotros en el buscador y sacamos la primera información que aparece, sino que nosotros claramente tenemos, por trabajar diariamente muchas horas en relación a orientación, a información de carreras, sabemos dónde encontrar la información. La información que quizás es más valiosa, más interesante, que puede servirle más. Entonces tenemos como información mucho más precisa. Eso en cuanto a lo que es información. Ahora, en cuanto a lo que es reflexión, nosotros decimos que hay como dos posibles líneas para pensarlo al espacio de chat en relación a la reflexión. Si ustedes recuerdan la primer viñeta que les mostramos antes cuando hablaba Lorena, decía algo así como, quiero que me ayuden, a ver, ahí va a aparecer, esa. Pensé que el orientador iba a ayudarme sobre mi vocación a través del chat. Imagínense, psicólogo atendiendo el chat y aparece esa primer consulta. Uno dice, ah, ¿por dónde arranco? Porque mi vocación a través del chat, no lo conozco, no lo veo, se desconecta en cualquier momento, como hago con su vocación, desesperación. Bueno, entonces ahí es donde nosotros pensamos que hay dos posibles líneas de trabajo en relación a la reflexión y el espacio de chat. Muchas veces estas consultas... ¿El tiempo? Ah, cinco. Bien, ya casi termino. Bueno, la pensamos en... Ahora me distraje, porque estoy en chat. Bueno, como un primer momento que nosotros lo pensamos como inaugural en relación a un proceso de orientación vocacional. Esto es, a partir del planteo del consultante, nosotros empezamos siempre a repreguntar, porque necesitamos poder entender quién es otra persona que nosotros no la estamos viendo. Solamente tenemos unos breves mensajes, entonces tenemos que poder armarnos una idea de esa persona. Y lo pensamos como un primer momento, porque lo pensamos como un momento dentro de un proceso de orientación vocacional, donde muchas veces, a partir de estas repreguntas, nosotros los invitamos a participar en alguna de las actividades de orientación que tenemos nosotros, o alguna actividad de orientación que sea más acorde a la situación del sujeto. Puede ser una actividad de alguna facultad, puede ser alguna actividad del CBC. Eso va a depender un poco de la consulta. Pero lo entendemos como un primer momento para después invitarlo a trabajar en un proceso de orientación vocacional. Y otra posibilidad dentro de lo que es la reflexión, nosotros lo llamamos algo así como microintervenciones. Esto quiere decir que muchas veces la intervención en sí misma en el espacio de chat se cierra en el espacio de chat. Esto es, a veces hay preguntas que no se les ocurrieron formular. Ejemplo. Muchas veces la pregunta es, quiero saber si la carrera de enfermería tiene salida laboral. ¿Cómo contestamos eso? Entonces, es ayudarlo a empezar a pensar a qué se refiere con querer saber si tiene salida laboral o no, qué será salida laboral, diferenciarlo de lo que es un campo ocupacional, cómo puede averiguar en relación a los campos ocupacionales, en qué espacio puede encontrar información sobre campos ocupacionales de enfermería. Digamos, es empezar a ayudarlo a formularse preguntas más ajustadas para poder encontrar respuestas. Claramente, si la pregunta es tan amplia, es muy difícil poder encontrar una respuesta. Por lo tanto, nuestra función muchas veces tiene que ver con ayudarlos a formularse preguntas, las preguntas que van a poder ser contestadas. Y bueno, para ir cerrando, porque deben quedarme tres minutos, nosotros pensamos claramente que al ser un espacio completamente virtual y además que es un único momento, más allá de que muchas veces hay personas que vuelven a conectarse, es entender que esto de que algo sea no presencial, que sea virtual, que sea inmediato, para nosotros no es un obstáculo, sino todo lo contrario, es una oportunidad para instrumentar estrategias de orientación con una lógica diferente, una lógica diferente a lo presencial, donde va a estar marcado mucho por lo escrito. Piensen que el chat es todo por escrito, con lo cual una intervención que nosotros hacemos y que es muy valiosa es que copien lo que estamos escribiendo nosotros en el chat en un archivo y que después lo puedan releer. Imagínense lo valioso que es para un sujeto que está buscando información y está buscando orientarse, tener la posibilidad de releer aquello que le dijeron. Y esto de lo inmediato nosotros lo transformamos en lugar de contestar rápido con la urgencia, sino en una oportunidad para empezar a abrir preguntas. Y el espacio de chat tiene como esa función. Bueno, eso sería básicamente la idea, la distancia, lo inmediato, no es un obstáculo, sino lo pensamos como un espacio, un espacio virtual que se construye y donde hay dos sujetos, un orientado orientando y un orientador. Nada más. Ah, estos son los datos nuestros por sí. Gracias. Bueno, recuerden que nos guardamos las preguntas, anótense todo lo que quieran preguntar, así al final las retomamos para el intercambio. Sí. Bueno. Bueno, la próxima presentación está a cargo de la Magíster en Psicología Educacional, Lourdes Moulia. Ella va a estar presentando jóvenes en circuitos educativos contrastados, cómo se representan el estudio y el trabajo, qué piensan de sí mismos y cómo visualizan su futuro. ¿Me siento? Sí. Bien. Ahí está. Me siento más bajita de lo que soy, pero vamos bien. Sí, sí, si querés. Bueno, buenos días a todos y todas. Me sumo a la presentación y a las palabras que dijeron, bueno, anteriormente. Me presento, mi nombre es Lourdes Moulia. Voy a compartirles algunos resultados de lo que fue mi tesis de maestría en Psicología Educacional. El título, lo ven ahí, tiene que ver con una investigación, digamos, un proyecto de tesis que se llevó a cabo con jóvenes de circuitos educativos contrastados, que ya después voy a compartirles concretamente de qué se trata. Pero antes de ponernos de lleno a lo que es el proyecto, me gustaría compartirles un poco lo que fue mi propia trayectoria educativa, principalmente porque quienes trabajamos en orientación consideramos que la trayectoria es una parte importante de la vida de cada uno y al mismo tiempo influye y tiene mucha relación con los proyectos de vida. Entonces me parecía interesante poder compartirles brevemente cómo fue un poco mi recorrido. Mi egreso al secundario ya más o menos denota mi edad, para que no hagan cuentas. En el 2002 inicio la carrera en Psicología acá en la Universidad de Buenos Aires. En el 2006 arranco con esta materia lectiva que una amiga me había sugerido, yo no sabía bien de qué se trataba, no tenía ni idea, me anoté, me encantó, me pareció que era una materia muy práctica, algo distinto a lo que veníamos viendo mucho psicoanálisis en los primeros años de carrera también. Me entusiasmó tanto que cuando me enteré que había una práctica, no dudé en anotarme. Así fue como en la práctica, a través del incentivo de los docentes, nos propusieron participar de una investigación que ellos estaban llevando a cabo en el equipo de investigación de la cátedra. Y yo un poco de curiosa y que me gusta investigar, no lo sabía, digamos concretamente, me ofrecí como participante. A partir de ahí formo parte de lo que es el equipo de investigación y en el 2010 me postulo para lo que es una beca de maestría. Esto lo comparto principalmente porque siendo estudiante uno desconoce. Yo para ese entonces ya había egresado y la realidad es que gracias a particularmente la práctica yo me entero que hay equipos de investigación y cosas que quizá no son tan con libre circulación. Y no nos olvidemos que es un campo, es decir, es una incumbencia profesional del psicólogo también investigar. Con lo cual me parece que es importante poder meter ahí en cualquier espacio y compartir esta experiencia. En el 2011 inicio concretamente lo que es la maestría en psicología educacional y me otorga la beca. Y en el 2017 obtengo lo que es el título de magíster. En el 2013 empiezo a trabajar formalmente en lo que es la DOE, en la institución donde presentaron las chicas del chat anteriormente. Con lo cual estuvo ligado al campo de la orientación hace ya un par de años. Esta experiencia en investigación viene, mi postulación a lo que es el proyecto, tiene que ver con una larga línea de investigación. Yo llego al equipo, pero el equipo tenía una trayectoria mucho más larga que esta. Simplemente planteo desde qué proyecto se desprende mi tesis, que es en el 2010-2012, las anticipaciones de futuro en jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Ese fue el proyecto en el que yo, digamos, tomé los cuestionarios. Y a partir de ahí es que yo me empiezo a hacer algunas preguntas vinculadas a este proyecto en el que estamos. Como verán, seguimos investigando y sigue, continuará todo lo que es el recorrido de investigación. Entonces, a partir de este proyecto, yo lo que me pregunto tiene que ver un poco con los objetivos. Es cómo se representan, porque la cátedra venía trabajando hace bastante con lo que son las representaciones de estudio y trabajo. Entonces, un poco me empiezo a preguntar cómo se representan el estudio y el trabajo, cómo se perciben a sí mismos, es decir, qué percepción en términos de autoeficacia, qué tan buenos se sienten los jóvenes y cómo anticipan el futuro, ya sea los jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa, que era lo que nosotros más experiencia teníamos investigando, como aquellos jóvenes que llamamos de escuelas de élite. Sí, ya fui deconstruyendo mucho las palabras. Antes eran jóvenes de élite y hoy me permito decir que en realidad son jóvenes que van a escuelas de élite, porque si no terminamos como reproduciendo algo que no está bueno socialmente. Así que, de alguna manera, esto es lo que yo me propongo en esta tesis. Entonces, analizo estas dos poblaciones. Un poco esto lo voy a hacer muy rápido en términos de lo que es el marco teórico. Sí, utilicé particularmente, o estoy atravesada básicamente por lo que tiene que ver con el tercer paradigma de la orientación, con, digamos, todas las consecuencias y todas las características que tiene la era de la postmodernidad, con lo que implica el mercado laboral, las inserciones laborales en los jóvenes. Así que, digamos, este es un poco el paneo de aquellos autores y los conceptos que yo utilicé a lo largo de mi tesis. Particularmente, el trabajo consistió en un estudio cualitativo, ¿sí? A diferencia de cuando yo me inicié dentro de la cátedra del equipo, que tenía que ver con una toma de cuestionarios y que tenía una metodología más cuantitativa, nos empezamos a entusiasmar con todo lo que era la metodología cualitativa. Esto implica hacer entrevistas en profundidad, entrevistas que son sin una duración preestablecida, donde por ahí implica tener varios encuentros con la misma persona. Yo a lo largo de la tesis me entrevisté con 24 jóvenes, 12, digamos, de cada una de las poblaciones. Y, de alguna manera, esto es como está conformado, digamos, la muestra, ¿no? La población en general. ¿Por qué 24? Podría ser una pregunta, ¿no? En realidad, cuando uno trabaja con metodología cualitativa, hay algo que se llama saturación de datos, que es que cuando uno ya no empieza a encontrar nada novedoso en esto, bueno, considera que hay algo ya del conocimiento que está ahí construido, ¿sí? Así que, bueno, esta fue un poco la metodología que utilicé a lo largo de mi tesis. Y antes de meternos con los resultados, básicamente es demostrarles a ustedes cómo es la población con la que trabajé, describiendo algunas características de las instituciones educativas a las que asisten, ¿sí? Como les contaba, había ido a escuelas de elite y había asistido a escuelas, digamos, donde asisten jóvenes que estaban en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Particularmente, una de las escuelas que más nos convocó, nosotros como equipo en general, fueron las escuelas de reingreso, ¿sí? Un sistema que yo particularmente desconocía y que ofrece una alternativa en la trayectoria de los jóvenes que los acompaña y los estimula en su recorrido, ¿sí? Los acompaña entendiendo bien las problemáticas y las particularidades que tienen estos jóvenes. Ahora sí, voy a empezar con aquellos jóvenes que asisten a la escuela de elite. Estas son un poco algunas características que fui rastreando a lo largo de las entrevistas. Particularmente, vamos a empezar con lo que es la percepción de sí mismos, ¿sí? Cómo ellos se perciben en los relatos de estas entrevistas. Lo que es importante aclarar es que lo primero que realizo tiene que ver con un estudio de cada población para después poder establecer comparaciones, ¿sí? Poder analizar cada una de estas categorías que yo me planteo y viendo qué es lo que le pasa a cada población en particular y después en relación con la otra. Como vemos, los jóvenes que asisten a escuelas de elite se consideran o registran varios recursos personales, además de los materiales que, por supuesto, además de exponerlos, están visibles, ¿no? Hay un interés por transmitir cómo es su desempeño escolar principalmente, que suele ser bueno. Cuando defendí mi tesis conté detrás de escena que había pasado en una escuela, cuando un chico quería participar de la toma de entrevistas y la rectora no quería. Y el chico estaba tan entusiasmado que yo le termino haciendo la entrevista. Y cuando salgo, claro, el chico ahí me empieza a contar que no le iba muy bien, que estaba ahí como medio en la joda y qué sé yo. Entonces, ahí me pide como casi disculpas la rectora y que me había llevado un chico que no era el perfil que ya quería venderme, ¿no? De alguna manera. Así que, pero en líneas generales, la gran mayoría, sí, eran estos jóvenes que son responsables, que cumplen con las tareas, que no tienen mayores dificultades. Entonces, uno de los extractos, para poner un ejemplo, es, por ejemplo, tengo habilidad en todo lo que es cosas manuales, sistemas, computación, encuentro fácil de hacer. Tienen así como una diversidad de distintos campos, ya sea de la música, porque además todo lo que realizan lo realizan casi profesionalmente, con un muy buen profesor, con el que hace deporte lo hace en un muy buen club. Entonces, eso le genera competencias para el día de mañana también desarrollarse en el mundo profesional de esa manera. Y también, en relación a esto, hay un elevado nivel de autopercepción, ¿sí? Muchas veces, una de las preguntas que deslizaba, si bien no es una entrevista dirigida, tenía que ver con, ¿en qué te sentís que sos bueno? Y es una pregunta que a veces incomoda, que nunca hay que ver qué es políticamente correcto decir en eso. Pero a lo largo de la entrevista, medio que se mostraban poderosos, no, no sé, no sé, pero a lo largo de la entrevista iban como explicando, detallando, cosas en las que realmente sí se sentían buenos, ¿sí? Me cuesta imaginarme, porque no pienso no triunfar, ¿no? Esta persona que claramente se ve con un horizonte de éxito, tiene que ver un poco con qué autoconcepto tiene ese joven de sí mismo. Hay muchos, son muchas categorías y dos poblaciones, así que voy a tratar de, no sé cómo vamos con el tiempo. En cuanto a las representaciones sociales de estudio, fuimos, digamos, de alguna manera, fui rastreando algunas particularidades, ¿no? En relación al tema del estudio en general. Primero, ni hablar que la mayoría de los, si vamos un poquito más atrás, todo lo que tiene que ver con sus padres y sus madres, tienen una trayectoria educativa que la gran mayoría ha alcanzado en nivel universitario, ¿sí? Ellos, por supuesto que sus trayectorias son lineales, han, la mayoría, atravesado la misma escolaridad desde que van a Jardín de Infantes, con lo cual sus compañeros son casi sus amigos, primos, hermanos, muchos, una de las escuelas a las que asistí fue dentro de un barrio cerrado, con lo cual eso también daba como una especie de cercanía a un mayor. Bueno, ahí hay algunos relatos, ¿no? Yo me anticipo un poco, vengo al colegio desde los tres años, dos años y medio, y justamente visualizan un pasaje natural, así como han atravesado la escolaridad, ven de alguna manera que esto se prolonga, digamos, termina la escuela secundaria, que sería un paso más, a los estudios superiores. No hay una pregunta de ver qué hacer, ¿sí? Por lo menos ahora. Después uno escucha, esto fue 2013, ¿sí? Estamos ahí, uy, bueno, me voy a apurar. El estudio como organizador de la vida, quiere decir que van a una jornada de 8 horas todos los días, con muchas actividades, y que es un espacio de encuentro entre iguales. La mayoría de la población tiene las mismas características. Pasamos rápidamente al trabajo. También, ¿no? Hay una postergación de estas experiencias laborales. No tienen experiencia y casi que parece ridículo preguntarles si trabajan, porque al tener 8 horas en la escuela, más todas las actividades que ellos cuentan, cuando uno le pregunta si trabaja, que es una pregunta de alguna manera que uno se siente obligado a hacer cuando tiene este telón de fondo en la investigación, cae como medio absurda. Y los motivos para trabajar tienen que ver con alguna cuestión más recreativa, con empezar a contener algún contacto y aprovecharlo para posteriormente estar mejor inserto. En cuanto a lo que son las anticipaciones de futuro, más que nada en términos de temporalidad, vemos que el pasado está plagado de experiencias enriquecedoras, viajes, aún las mudanzas que pueden ser traumáticas son connotadas por ellos como algo que es a favor, para mejorar, no en términos disruptivos. El presente tiene que ver con sus actividades y con lo que ellos realizan cotidianamente. Y el futuro es muy predecible, ¿no? Ya se imaginan un poco cuál va a ser el desenlace al finalizar la escuela. Nos metemos rápido con la población, la otra población de alguna manera, la de los jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Vemos mayor heterogeneidad en lo que es la percepción de sí mismo. Si bien el otro era como un grupo más homogéneo, vemos que hay algunos que sí consideran que tienen, digamos, lo que son recursos personales que le han permitido atravesar todo lo que fueron las adversidades y las distintas situaciones que han vivido. Hay otros que quizá reconocen ciertas cualidades, pero también pueden reconocer defectos que de alguna manera los hacen pisar el palito y estar en una situación de desventaja. Y hay aquellos otros que quizá lo que plantean es justamente no poder responder a las situaciones que les han tocado y verse, bueno, caer, digamos, y después haber tenido que rescatarse. En cuanto a las representaciones de estudio, las trayectorias son más sinuosas, lo que tiene que ver con repitencias, abandonos, muchas veces han dejado para ocuparse de las familias. Son generalmente los primeros en terminar lo que es la escuela secundaria. El peso que tiene el título secundario es no solo personal, sino familiar, ¿no? Hay un peso muy importante por poder terminar este ciclo y que genera mucho esfuerzo. No está nada dado. Pasamos rápido para llegar. En cuanto a las representaciones de trabajo, tienen muchas inserciones, muchas más de los que uno tiene. Muchos se encontraban trabajando en el momento. La particularidad es que todas las inserciones son en condiciones precarias. De hecho, la aspiración a terminar la escuela secundaria tiene que ver puntualmente con poder aspirar a un trabajo mejor. Porque entienden que es el piso, digamos, para poder empezar a trabajar de una manera un poco más formal. Y claramente es una fuente de subsistencia. Tiene un valor instrumental el trabajo. Lo necesitan no tanto para explorar ni para poder poner en juego sus potencialidades, sino concretamente para poder vivir o aportar en la casa. En cuanto a lo que son las anticipaciones de futuro, también vemos que hacen relación al pasado. Pero el pasado tiene que ver con situaciones mucho más conflictivas, turbulentas. Esto que hablábamos de la percepción de sí mismo, que han podido afrontar, algunos que no, que todavía dejaron huella. Entonces, hay más relatos que quizá, de hecho, hemos, digamos, nos ha parecido interesante una línea de investigación vinculada a la violencia porque ha sido algo bastante recurrente. Están en un presente, un presente que es un esfuerzo permanente por sostener la estabilidad, por, digamos, signado más que nada por el esfuerzo. Y este futuro es mucho más a corto plazo. La posibilidad de proyectar en términos de cómo viven este presente tiene que ver un poco con cuestiones más a corto plazo. Brevemente, no sé cómo vengo, ¿ya estamos? Bueno, había marcado algunas similitudes y diferencias que tienen que ver un poco con cómo han atravesado estos cambios. También, cómo consumen las credenciales educativas, que en líneas generales a los dos reconocen la importancia que tienen las credenciales educativas en esto. También lo que está vinculado al empleo del tiempo. Los dos, digamos, las dos poblaciones están con muchas actividades. Algunas están más arregladas y tienen que ver con, digamos, capacitarse para el futuro. En el otro, quizá tiene que ver con suplir algunas tareas domésticas o poder estar entre pares, ya sea en la esquina y demás, para poder escapar de alguna manera de la realidad que les ha tocado. Y las aspiraciones laborales, como dijimos, también, digamos, tienen diferencias notorias. Finalmente, con lo que quiero terminar, tiene que ver con el rol de nosotros los orientadores. Particularmente, lo que a mí me aportó haber realizado este trabajo tiene que ver un poco con poder describir y empezar a desnaturalizar cuestiones, digamos, de base, injusticias sociales que vivimos y que esto fue en el 2013. Y creo yo que al día de hoy la brecha todavía empieza a ser más notoria. Con lo cual, es muy importante poder visibilizar esto para poder crear dispositivos y programas que vayan en línea de poder, justamente, trabajar sobre estas poblaciones y, bueno, tener una sociedad más justa. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Invitamos a la mesa La licenciada Natalia Virgili. Ella es subsecretaria de Orientación Universitaria de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Y la licenciada Claudia Cortijo, que es coordinadora del Departamento de Orientación Vocacional. Ambas son profesionales orientadoras. Y la experiencia que van a contar es Ambientación Universitaria, los talleres de orientación para ingresantes al ciclo básico común. Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalia Virgili. Soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy, junto con mi compañera Claudia Cortijo, vamos a hablar de orientación universitaria, que tiene que ver con la ambientación y los talleres de orientación que hacemos para ingresantes. La idea es plantearles, contarles cómo desde 2014 venimos desarrollando estos talleres que le pusimos como nombre Mi Comienzo en la UBA. Ah, ambientación, el primero. Que estos talleres los desarrollamos en el Departamento de Orientación Vocacional, que como decía Viviana, depende de la Subsecretaría de Orientación Universitaria, de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, del Rectorado de la UBA. Y, bueno, como también dijo Leandro, viendo que los inscriptos de los que están participando desde la jornada son tanto estudiantes como estudiantes y egresados de otras universidades, hay algunas aclaraciones que queríamos hacer para que quede claro parte de lo que vamos a exponer. Y una de esas cosas es que ese ciclo básico común, que está en el título de la ponencia, es contarles que es el primer año de las carreras de la UBA, y esto tiene que ver con que en la universidad los planes de estudio están organizados por ciclos y justamente ese primer ciclo y ese primer año se llama ciclo básico común y es el CBC. Después continúan el ciclo general en los planes de estudios que suelen tener una duración de entre dos y tres años. Y después, finalmente, el ciclo profesional. Todo esto para decir que cuando hablamos de ingresantes de CBC, estamos hablando de quienes están iniciando su carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Que además, el CBC, que funciona hace más de 30 años, inaugura un periodo de ingreso irrestricto a la universidad. Y esto quiere decir que no hay examen de ingreso y que no hay cupo y esto ha permitido democratizar el acceso a la educación superior. El departamento, a su vez, desde el inicio del funcionamiento del CBC, funciona en sedes del CBC. Este primer año tiene como característica, que como tiene un sentido orientador cuando se creó, se puede elegir dónde uno lo puede cursar dentro de las opciones que hay, que hoy en día son 22 sedes. Bueno, dentro de esas 22 sedes, en 10 está el departamento de orientación vocacional, donde 35 psicólogos y psicólogas con amplia experiencia en orientación vocacional, ofrecen estos talleres y han permitido que en la Corte 2019, o sea, los chicos que empezaron su CBC el pasado 3 de abril, hayan podido inscribirse más de 8.000 jóvenes en los 145 talleres que se realizaron. Bueno, esto como introductorio respecto al institucional. Después, otra cosa que me parece interesante aclarar, retomar lo que planteó Lourdes del tercer paradigma, nosotros planteamos estas actividades desde el enfoque actual de la psicología de la orientación, que es un enfoque compartido por todos los que hoy estamos presentes exponiendo nuestras distintas actividades de orientación, y tiene que ver con el objetivo de poder acompañar a las personas en las distintas transiciones a lo largo de su vida, contribuyendo a que puedan desarrollar sus proyectos de vida y desarrollar satisfactoriamente sus trayectorias educativas, profesionales y de vida también. Esto lo decimos porque quizás podrían plantearse por qué están trabajando con quienes ya están iniciando la carrera universitaria, es decir, con un modelo más tradicional de orientación, la pregunta podría ser por qué están trabajando con alguien que ya eligió su carrera. Bueno, ¿por qué? Porque consideramos que es una transición y como toda transición es compleja, más hoy en día que las trayectorias se han visto complejizadas por el contexto actual, ya no son tan previsibles, sino que son diversas y heterogéneas, y plantea un desafío no solo para la persona, sino a nosotros como orientadores y a las instituciones de cómo acompañar esas transiciones. Porque, por otro lado, tenemos pleno conocimiento de la importancia que tiene en la vida de las personas iniciar una carrera universitaria. Y hay un indicador cuantitativo que nos preocupa bastante, que es el índice de deserción. Entonces, esto nos lleva a pensar qué podemos hacer para acompañar a los jóvenes que están empezando su carrera y que tienen que adaptarse a un montón de cambios, por eso hablamos de transición. Son muchos cambios en un periodo de tiempo muy corto y que implica transformaciones a nivel social y personal. O sea, son nuevas rutinas, nuevas experiencias, nuevos hábitos, nuevos intercambios, nuevos espacios, una cultura institucional distinta, y eso implica la necesidad de que puedan resocializar, puedan tener otro vínculo con los otros y consigo mismos, porque se pone en juego la construcción identitaria también, esto de ser estudiante universitario. Y es indispensable que esta transición sea atravesada de manera satisfactoria, que los estudiantes se puedan afiliar institucionalmente y académicamente para que puedan continuar en la universidad. La deserción es un problema que nos preocupa a nosotros a nivel institucional, pero es un problema global, es objeto de estudios y de preocupación nacional, internacional, hace muchos años, porque es un fenómeno que vino de la mano de la masificación, de haber pasado de la Universidad de Elite a la Universidad de Masas, vino con este suplemento que es el índice de deserción, que tiene que ver con que pudieron acceder nuevas poblaciones y que también ese índice de deserción no se juega para todos por igual, retomando quizás lo que venía planteando Lourdes en la exposición anterior. No obstante, y tomando también los resultados de Lourdes, que decía recién de las credenciales educativas, las credenciales educativas son importantes para todos, entonces por eso es tan necesario poder plantear, a ver, que el foco no sea trabajar sobre la deserción en sí, sino plantear en qué experiencias significativas podemos generar que atraigan o que permitan o que ayuden a dar continuidad a esas trayectorias. Y en ese marco es que pensamos los talleres Mi Comienzo en la UBA, que bueno, la dejo a Claudia para que cuente un poco más, pero es a lo que apuntamos y que van a ver que hay un antecedente, se empezaron haciendo charlas, después lo fuimos replanteando, fuimos ampliando la cantidad y demás, y es algo que todavía no está acabado, que estamos pensando constantemente todo el tiempo y que también críticamente podríamos analizar que hasta que no haya una transformación global, es muy difícil también poder generar un cambio. Pero todo es un aporte y sobre todo para acompañar en los primeros pasos que suelen ser tan turbulentos para los chicos que empiezan la universidad. Bueno, hola a todos, a todas. Es un placer compartir con ustedes esta jornada. En las diferentes exposiciones anteriores estuvieron comentando que trabajan con las trayectorias y estamos atravesados por las trayectorias, así que nosotros también hicimos una línea de tiempo en relación a cómo llegamos hoy al 2019 con el taller para ingresantes Mi Comienzo en la UBA, con sus tres encuentros que se realizan actualmente. En función de la problemática delimitada recién por Natalia y por las consultas que fuimos recibiendo y que seguimos recibiendo de parte de los ingresantes en los inicios de su carrera, los inicios antes de comenzar las clases, es que diseñamos, implementamos en el año 2014 el taller Mi Comienzo en la UBA, que en ese momento consistía en un solo encuentro previo al comienzo de las clases. Además, como mencionaba anteriormente, el Departamento de Orientación Vocacional se encuentra en 10 sedes del ciclo básico común, por lo que recibíamos constantes consultas sobre información, sobre el funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires, el ciclo básico común y la vida universitaria. Y otras consultas que también recibimos y recibíamos en ese momento, es pedidos de orientación vinculados con la ambientación universitaria y la construcción del rol de estudiante universitario. Entonces, teniendo en cuenta eso, y que además, en los inicios, es necesario siempre volver como a la historia del departamento, inicialmente, el foco, las principales actividades que realizaba el Departamento de Orientación Vocacional, estaban vinculadas con la orientación a jóvenes que estaban finalizando la escuela secundaria. En función de la dimensión de la problemática comentada y el apoyo institucional, es que empezamos a ampliar la población destinataria de nuestras acciones. Es así que, en el 2014, implementamos por primera vez el taller Mi Comienzo en la UBA, teníamos antecedentes de charlas informativas sobre el CBC que realizábamos para los ingresantes, pero el dispositivo, tal cual lo encontramos actualmente en su primer encuentro, tiene su momento como inaugural en el año 2014. También, a ver, cada taller que nosotros implementamos, este y otros, entregamos a los participantes una ficha de evaluación. En esa ficha de evaluación, además de permitirnos a nosotros, junto con los informes de las coordinadoras y los coordinadores de los talleres, poder tener un feedback de nuestras prácticas profesionales, nos permite ver en qué condiciones los jóvenes están haciendo la transición y también qué expectativas tienen ellos hacia los comienzos. En el año 2016, implementamos y diseñamos un taller que se llamó Preparándome para el segundo cuatrimestre, que se realizaba sobre el final del primer cuatrimestre. Tuvimos la experiencia de implementación, pero nos encontramos allí que llegábamos tarde. O sea, teníamos el primer encuentro, pensamos, sí, un taller para prepararse para el segundo cuatrimestre, pero había muchas temáticas a trabajar que era necesario proponer otros espacios antes de llegar a preparar el segundo cuatrimestre, porque muchos no llegaban a prepararse para el segundo cuatrimestre. Es así que implementamos en el año 2016, en el segundo cuatrimestre, el segundo encuentro del taller Mi Comienzo en la UBA. Y recién en el año 2017, el tercer encuentro. Les cuento, pero eso va a ser motivo de otra exposición, el 2016 fue así como muy intenso en cuanto a ideas e implementaciones. Entonces, en el 2016 también vimos la necesidad de generar intervenciones institucionales vinculadas con el proceso de información de las profesiones y las incumbencias ocupacionales y fue entonces que armamos las jornadas Conocé tu Facultad, que realizamos con distintas facultades, pero bueno, es parte también de este proceso de construcción de trabajo. Bueno, actualmente el taller Mi Comienzo en la UBA consiste en tres encuentros, son talleres opcionales que duran dos horas aproximadamente, están coordinados por psicólogos y psicólogas orientadoras, la forma de inscribirse, los ingresantes es a través de la web y la convocatoria, nosotros la hacemos a través de la página, los correos electrónicos, las redes sociales y las carteleras de las distintas sedes del ciclo básico común. Cada uno de esos encuentros tiene objetivos y temáticas específicas de acuerdo al momento del cuatrimestre en el cual se realice. El primer encuentro es realizado antes de que comiencen las clases, por lo tanto, la oferta de ese primer encuentro suelen ser en noviembre, diciembre y febrero y marzo, o sea, antes de que arranquen las clases. El segundo encuentro es realizado después de tres semanas de cursada aproximadamente y el tercer encuentro luego de los primeros parciales. Les cuento sobre los objetivos y las temáticas que trabajamos en cada uno de los talleres y también por qué trabajamos esos objetivos y temáticas. El hecho de que el primer encuentro se haga en cuatro meses, o sea, lo ideal sería que sean dos semanas antes del inicio o durante el mes previo al inicio, pero es más que nada porque institucionalmente es la manera que encontramos, para el que ya se anotó en octubre y noviembre, sabemos que va a empezar, o aunque sea, estimamos que va a empezar a cursar en abril, pero es la forma que encontramos para poder recibir tantos chicos en función de la cantidad de profesionales que son, porque si tomamos en cuenta que son 8.000 chicos y lo hicimos entre los 35, se darán cuenta la cantidad de réplicas y de organización que significa. Por supuesto que el ideal sería que sea todo el mes previo, pero es la forma que encontramos para poder recibir a más ingresantes. Y por supuesto es el taller que tiene más convocatoria, porque después empieza la cursada y es difícil a veces que puedan compatibilizarlo con sus horarios y también porque ya el desgranamiento lo vemos también en la asistencia a los talleres. Porque no todos los que se inscriben se transforman en alumnos reales y empiezan a cursar y porque muchos de los que cursan, en las dos, tres primeras semanas, hay veces que ya están dejando las aulas. Hola. Así podemos. Los objetivos del primer encuentro tienen que ver con la posibilidad de ofrecer un espacio de reflexión sobre las características de la vida universitaria, poder pensar los cambios a transitar, los miedos que ellos y ellas tienen presente, y también trabajar con la información sobre el espacio y los recursos con los que pueden contar como alumnos. El segundo encuentro da la posibilidad de ofrecer y que puedan tomar un espacio de encuentro para poder contar cómo les está resultando esas primeras semanas de clase, cómo se están organizando, qué cuestiones aparecieron como dificultad en esas primeras semanas y pensar colaborativamente estrategias para poder resolverlo. Hay un punto destacado que tiene que ver con estos talleres que es el abordaje grupal. La posibilidad de un taller de reflexión entre pares con psicólogos o psicólogas coordinadoras de esas actividades permite que puedan compartir consultas, temores, inquietudes, que si bien son personales, están por el momento que están atravesando, comunes y al resto, comunes a todos los que allí participan y destacan ellos que sentirse acompañados y la posibilidad de ayudarse alivia y disminuye tensiones, temores a ese cambio a transitar. El tercer encuentro tiene, y aquí el motivo de por qué llegamos también al tercer encuentro, nos encontrábamos en las consultas en el Departamento de Orientación Vocacional que luego de los primeros parciales se acercaban para pedir una reorientación de la carrera porque la dificultad en el rendimiento académico en los parciales ponía en cuestión la continuidad de los estudios o la elección de la carrera. Entonces, poder ofrecer un espacio en el cual ir pensando entre todos, entre los propios participantes, qué les está pasando, cómo les viene resultando, qué aspectos están favoreciendo el recorrido. O sea, poner el eje también en los puntos positivos de aprendizaje en ese recorrido que vienen haciendo, pero también en los puntos y aspectos que vienen dificultándoseles en el trabajo, posibilita ver cómo me estoy organizando, qué cuestiones hay que reconsiderar en las herramientas y en las estrategias para poder continuar satisfactoriamente en el cuatrimestre. La cantidad de alumnos viene aumentando, cada vez más hay participantes, aunque el número no es constante en cada uno de los encuentros. Son mucho más masivos los primeros encuentros y va decreciendo la cantidad a partir que van avanzando en los encuentros. Estamos trabajando en la difusión de las actividades a través de los docentes que dictan las clases en las distintas sedes del CBC porque son los que tienen contacto directo con los alumnos y además al explicarles en qué consiste, además al explicarles en qué consiste los talleres, es una oportunidad para sensibilizar sobre la importancia de acompañar en los primeros pasos. Rapidito porque desde varios lugares ya me están haciendo gestos. La evaluación es muy positiva de parte de los que participan. Quisiera mencionar, hay algunas viñetas de comentarios realizados por participantes, pero principalmente algunas cuestiones. poder sentirse acompañados y ser incentivo, motivación para iniciar o para continuar el recorrido académico que vienen realizando. ¿Puedo leer? En el primer encuentro, dice, el taller me permitió informarme de algunas cosas que me esperan, que voy a ir transitando, me siento menos asustada para empezar. El taller superó mis expectativas, me sacó dudas y me dejó con muchas más ganas de comenzar mis estudios. Me di cuenta que la mayoría tiene los mismos miedos e inseguridades por lo que se viene. Informarme y escuchar las experiencias de otras personas y sus formas de sobrellevarlas me dio ideas para ponerlas en la práctica. Algunos comentarios desde el segundo encuentro. Me ayuda a conocer nuevas estrategias para el estudio y organizar mi tiempo y conocer nuevos puntos de vista de la vida universitaria. Me ayudó a prepararme para el primer parcial y compartir experiencias con respecto a la cursada. Compartir experiencias sobre nuestra adaptación me hizo sentir menos sola, sabiendo que la universidad es algo que se ejercita día a día. Me ayudó a despejar dudas y sentirme más segura para continuar. El segundo encuentro tiene que ver con poder trabajar, qué cuestiones son importantes a tener en cuenta antes, durante y después de los parciales. Y no estamos hablando de técnicas de estudio, sino todo ese acompañamiento y toda esa preparación y recursos y estrategias que se necesitan para poder llegar a ese parcial, a ese momento. Y el tercer encuentro, después de los primeros parciales, me di cuenta que un tropezón no es caída y que tengo que esforzarme para continuar mi carrera. Intercambiar ideas con el resto es gratificante para saber que no soy la única que está atravesando dificultades. Me incentivo a seguir, por lo que el desafío está cumplido en cuanto al objetivo del taller. Bueno, abrimos unos minutos de intercambio que tal vez sean breves y que dejemos por ahí para el final. Venga, acérquense, acérquense, no me dejen sola, por favor. Acérquense a Ale, las chicas, Lourdes. Bueno, queremos escuchar algunas preguntas, algún comentario. Vamos a tener entre 5 y 10 minutos de intercambio, así que quien tenga una pregunta puede levantar la mano. Yo voy a hacer la repetición para que salga en el video. Bueno, los escuchamos. La primera presentación de Conectarse en Línea. La segunda presentación, la de Lourdes, de las representaciones de estudio y trabajo, anticipaciones de futuros en jóvenes de circuitos contrastados. Y bueno, anticipando, conociendo la UBA, en la tercera presentación. ¿Alguien quiere preguntar? A ver. Me parecía interesante porque se podía usar la componencia de ella que trabajó con los distintos aspectos educativos y lo que hacemos nosotros en estos talleres del primer encuentro, segundo y tercero, porque justamente lo que vemos es cómo los chicos pueden compartir las experiencias de cómo ha sido su vida educativa anterior, que es muy disimil, porque tenemos chicos mezclados de colegios de límite, como dirías vos, con chicos de barrios que por ahí son marginales. Entonces, nos parecía muy enriquecedor porque cada uno cuenta un poco de dónde viene y cuáles son sus problemáticas y vemos como que todos tienen los mismos miedos, a pesar de que vienen de distintos sectores. Y también veíamos cómo sirven estos talleres porque los que tienen una visión más positiva del futuro, incentiva a los que sienten que están entrando a la vida universitaria como para fracasar, digamos. Entonces, me gustaba cómo se juntaban las dos ponencias de ustedes más. Y como que no sabía mucho lo que... Gracias. Sí, y casualmente, en algunos jóvenes que plantearon por ahí la intención de estudiar en la Universidad de Buenos Aires, más que nada los que asisten a escuelas de élite, lo ven como un desafío, como algo que tiene que... que los interpela a poner en juego otras cosas que... dinámicas distintas. Ya el traslado, muchas veces, les impacta y empieza a generar todo un movimiento familiar en función de la logística, más que nada los que viven, por ejemplo, en barrios cerrados. Bueno, el traslado, para los que viven en los colegios marginales, que vienen en zonas marginales, es una gran dificultad que tiene que tener porque... Sí. Y fue ahí una rica, digamos, entre las últimas dos ponencias, y no sé si tiene que ver directamente, pero... Yo vengo de la Universidad de La Plata, y en los últimos años, hubo un incremento en la cantidad de ingresos en el cable, que son más chicos que todas las facultades, pero como que los niveles de excepción se mantienen igual, no sé si acá en la UO o en otras facultades, o en otras facultades, o en otras más, que pasan más o menos lo mismo, y por ahí como... Imaginan a los talleres que estuvieron haciendo las chicas, que son los que están en la guía universitaria, como si hay alguna explicación, algo que se encuentre, o sea, que se deba esto, o sea, que ingresos en los últimos chicos que cada vez puedan acceder más a la educación superior, pero que el nivel de excepción se siga manteniendo. En realidad, o sea, a ver, la selección ahí es implícita. ¿Sí? O sea, tenemos acceso irrestricto, pero es una inclusión excluyente si pensamos que hay algunas cuestiones que se dan por sabidas, y sabemos que en realidad la población es muy heterogénea y vienen con distintos niveles de formación académica, con distintos, digamos, recursos simbólicos para entender la vida universitaria. Entonces, la idea es acompañar justamente y poder articular todo eso, porque además, lo que pasa en la Universidad de Buenos Aires es que hay muchas iniciativas que tienen que ver con el abordaje de los ingresantes, pero a veces cuesta mucho el tema de la circulación de la información, que parte de lo que Claudia mencionó, pero no nos adentramos, pero la existencia de las jornadas, conocé tu facultad, tuvo un doble objetivo. Por un lado, para que los chicos ya puedan, nada, poder tener un contacto con espacios propios de la inserción profesional, viendo distintos espacios de la facultad, poder tener más información de la carrera, poder pensar cómo es ese ser estudiante de esa carrera, cómo va a ser CBC, pero también para nosotros, para entrar en contacto con las facultades, con los profesionales, y para poder, esto que decía Claudia, sensibilizar, trabajar conjuntamente en cómo recibir a los ingresantes, en cómo brindarles la información sobre las distintas estrategias que hay. Hay talleres de técnicas de estudio, hay becas, cada unidad académica, además tiene sus propias líneas de acción para ingresantes, pero hay veces que no estamos conectados, no estamos comunicados, y eso es un trabajo también en responsabilidad de todos dentro de la universidad para poder, nada, trabajar sobre esto, que es una gran problemática, y que hay múltiples estudios, con distintas miradas, porque es muy complejo el problema, pero podríamos decir que se pone en un juego también múltiples factores, que no es solo lo individual y el bagaje con el que viene la persona, sino el contexto en el cual sucede, y también lo que hace o no hace la institución, que puede ser un agente de protección o un obstaculizador. Todo lo que intentamos hacer, y por suerte con todos los que nos encontramos trabajando con los ingresantes, apostamos a poder acompañarlos, y aunque sea, brindar un espacio donde puedan pensar, animarse a preguntar, construir con otros, nada, que es todo un desafío, viniendo de lugares tan distintos, cómo generar vínculos en la universidad, bueno, cómo vincularse con compañeros, con pares, con distintos referentes institucionales, con los docentes, así que bueno, esa es la idea y el objetivo del trabajo, pero también sabemos, y es lo que decía, que en realidad para que haya un cambio real tendría que ser una transformación, digamos, más integral. Pero bueno, todos los espacios que hay apuntan a esto, a acompañar y a que, bueno, sean los menos los que se tienen que abandonar la carrera. Gracias. 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 Bueno, justamente lo que comentaba Claudia, esto que estamos haciendo con algunas sedes más que con otras, de trabajar la difusión de la actividad con los cuerpos docentes, que en parte de transmitir cuál es nuestro objetivo, es esto, que puedan dimensionar lo complejo que puede resultar para algunos jóvenes estos primeros pasos. No, hay muchos que lo tienen clarísimo porque dicen, somos los mismos docentes, es el mismo examen, es el mismo aula, los mismos recursos y tenemos un promedio de nota 4,5 en el primer cuatrimestre y 6 en el segundo, porque ya hubo un aprendizaje de qué se trata ser estudiante universitario. Ahora bien, muchos docentes sabemos que en la Universidad de Buenos Aires, en todas las universidades y es a nivel global esto, por eso digo, no es específico de la Universidad de La Plata o de la UBA, sino que es un problema internacional que vino de la mano de que se transforme la universidad, esperan al alumno ideal, o el que ya tiene, digamos, esto de la autonomía, que ya se tiene que manejar autónomo. Bueno, no, acá lo que intentamos es acompañarlos a construir su autonomía con otros. Y sí, con los docentes lo vamos trabajando, pero es así un trabajo muy, lo más cercano posible para que cobre dimensión. Siempre hicimos esto de mandar quizás por mail para que sepan qué se hace, pero encontramos que a veces lo mejor es poder reunirse y hablar. Pero sí sabemos que es un trabajo inmenso todavía por hacer y un gran desafío. Pero bueno, que sea, estamos trabajando en eso como para no ponernos a llorar. Sí, no, que hay mucho por hacer, pero se viene trabajando cada vez más en poder conocer esto de qué hacemos en orientación para que también puedan transmitir, invitar a los talleres mi comienzo en la UBA, o por qué se tendrían que acercar a orientación vocacional a hablar con una psicóloga orientadora. Y recibimos también docentes preocupados por sus alumnos en el departamento de orientación vocacional que ya están al tanto de qué hacemos para ver cómo hacer para tener más llegada a los ingresantes. Bueno, una última pregunta y pasamos a la próxima mesa. Perdón, estaba... Sí. 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 Elegiste bien la jornada, entonces. A ver, es una pregunta que atraviesa cualquier consulta de orientación. El problema es a veces cómo está formulada y es, quiero que me digas qué carrera tiene buena salida laboral, con lo cual ya tenemos varios problemas ya en esa formulación, que le digamos cuál y buena, para empezar, en Argentina, para complicarla, para complicarla, 2019, ¿sí? Con lo cual, como yo les decía antes, para nosotros estas preguntas son siempre oportunidades para pensar y nosotros a partir de ahí empezamos a trabajar. En el chat tenemos un tiempo como acotado, de todos modos es una oportunidad para pensar. En los procesos de orientación vocacional que hacemos en la DOE, bueno, y también hacen en el DOE, o sea, en el marco en el que trabajamos nosotros, también en el servicio de acá de la Facultad de Psicología, nosotros tratamos de esa pregunta derivarla en conocer cuáles son los campos ocupacionales de las profesiones. Esto es, yo con determinada profesión, ¿a qué estoy habilitado a hacer? Porque claramente que si una profesión tiene un campo ocupacional mucho más amplio, voy a tener mayor salida laboral. Pero lo que es importante entender que no existen garantías, porque por más que una carrera tenga muchísima salida laboral, a mí lo que me importa es saber si yo voy a poder trabajar de eso, ¿sí? Con lo cual es necesario que esa elección, de esa ocupación, de esa profesión, sea desde un lugar, desde el interés, desde la motivación, desde la formación, desde hacer una trayectoria lo más sólida posible, desde saber que uno disfruta de ese trabajo, con lo cual esa pregunta siempre se reformula. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa siguiente, así podemos después, pido que si la trae después al final en el debate la pregunta, para poder continuar y no retrasarnos con las presentaciones Bueno, vamos a empezar con la exposición de la licenciada Florencia Arias, que es psicóloga con amplia experiencia en el área de recursos humanos y además es docente del programa de actualización en psicología de la orientación. Ella va a presentar recursos humanos y orientación, su articulación en la práctica. Gracias.